Este verano que se fue Tantos recuerdos que encontré Y en uno estabas tú, como siempre Jugando con el mar, con la brisa y el sol Nena, no pienses que te olvidé Ni que lo nuestro no puede volver Quisiera entregarte mi alma Tenerte en mis brazos Besarte otra vez Cada vez que pienso en ti No puedo dejar de recordar Aquellos días junto a ti Aquellas noches sin final Si es que tú piensas que yo te olvidé Al partir Olvida el ser Se enríe otra vez Sigo amándote a ti Sabes que nunca te olvidaré Y no me importa, yo te buscaré Los días pasarán purasmente Muy pronto junto al mar Podríamos estar Los dos Los dos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.